Un índora pegando sobre una barca sin juego Muchos días, muchas horas en el parque sin un pago Muchos borros, mucho tiempo para rascarse el rabo Muchas deudas, mucha fiesta, mucha mierda Muchos libros, mucha poli, muchos tráficos Cáscate, mucho delito, la vida es una partida Juégate los amarracos, estáis eliminados Los que fuman amoníacos y cofármacos Te espera una larga vida en el barrio resignados A vivir una mentira, no sé si meterme en la bolsa de empleo Seguir traficando en el barrio es un canteo La zarpa poco a poco me la esnifo y no la vendo Y a veces en mi cabeza se escucha un estruendo Y fíjate en el detalle, observa los motivos ¿Por qué lo hacemos calle? ¿Por qué suena corrosivo? Conozco el cospreo, he dormido en la acera Así se forjó la leyenda del brother Chéver Yo tengo hobbies que vigilan mis espaldas Hoy con hechos corroboran mis palabras Estamos todos juntos en la selva, en esta celda Todos nos pringamos si uno pisa alguna mierda No me gustas tú, tu estilo me lo follo No me gusta tu crío, chico aparta de mi rollo Me da igual si te conocen y cuantos años lleves Yo soy brother Chéver, venga coño, ¿tú quién eres? Delito, gente de luto Que estoy moviendo papelas aquí en la puerta del tuto Si es que hay que ser un perro, así es como telonado Aquí cuatro zarpados son los que mueven el potado Vidas que se truncan, chicos de cloaca Píntate unas clentas, trae pa' que se marca Motherfucka, te vigilo Estás en mi lo me la pelo Chequeando esos cabrones que me miran con recelo Infancia en las calles, niños perdidos Más fuerte que el odio de bolsillo vacío Vivimos la life que se vive en los barrios Soñas con monturas de alta cilindrada No has tenido mucho, no has tenido mucho Ayer volviste a casa con sangre en los nudillos Llevas todo el temario, guarda los calzoncillos No has tenido lío con jueces y banquillos La zona donde vives es el barrio de camellos Saliste de marrones por listo y por pillo Quemabas duble dragón a cientos de novillos Cuido de lo mío, cuida de lo tuyo Cuido de lo mío, apretar el gatillo Su fake y su escena, que se lo queden ellos No te representan, tú llevas otro rollo Has estado cerca de caer en el arroyo Te encuentras en un cade, volcato medio pollo Sueltas tu demonio, enseñas los colmillos Te buscabas la vida, liado con chanchullos Cortabas posturas, echándote el pestillo Y le vendías ropa, cabeza al cepillo Sueños de oro rojo, su brillo te deslumbra Has tenido poco, flipas con su destello Derrapan en tu mente, la voz amarillo Che inteligente y esquívate los brillos No tiene pasta pa' entrar en el garito Tienen dos agentes al telefonillo De a presidentes, queman tu bolsillo Y hoy te va a pillar el toro con maldillo Infancia en las calles, niños perdidos Más fuerte que el odio de bolsillos vacíos Vivimos la larga, se vive en los barrios Demonios suicidas con pupilas de vidrio Infancia en las calles, niños perdidos Más fuerte que el odio de bolsillos vacíos Vivimos la larga, se vive en los barrios Hace delito compi Si lo estás escuchando y lo pillas Es que saben lo que hay Chicos de barrio auténticos Delitocracia Chequea, chequea, chequea Infancia en las calles, niños perdidos Más fuerte que el odio de bolsillos vacíos Vivimos la larga, se vive en los barrios Demonios suicidas con pupilas de vidrio Infancia en las calles, niños perdidos Más fuerte que el odio de bolsillos vacíos Vivimos la larga, se vive en los barrios Demonios suicidas con pupilas de vidrio ¡Gracias!